¡Idiote! Bienvenido a Monumentos Importantes de Cirene. El santuario de Apolo descansa majestuoso al borde de la meseta de Cirene, vigilando el Mediterráneo. Se puede acceder desde la carretera de Apolonia, a través de la necrópolis o por el camino sagrado, desde el ágora de la ciudad. La proliferación de templos y estatuas en la ciudad refleja las influencias religiosas egipcias y grecorromanas a lo largo de los siglos. Los templos dedicados a Apolo, Cirene y Zeus se alzaban junto a los de dioses tolemaicos como Iset o Serapis. En varias fuentes se representó a las deidades, como la que dio el nombre a la ciudad. Cirene. Un vestíbulo, el propileo, señalaba la entrada al templo y en él se hallaba la fuente de Apolo. Apolo, dios del sol y la protección, fue una deidad importante para griegos y romanos. El santuario construido en su honor se consideraba sagrado. El imponente templo se construyó en una cornisa natural, con más de 200 metros de largo y casi 50 metros de ancho, y estaba rodeado por una extensa columnata dórica. Las secciones descubiertas por los arqueólogos indican que las columnas se restauraron entre los años 115 y 116. El altar estaba frente al templo. Se estima que ambos tienen la misma antigüedad, pero se restauraron en épocas distintas. Todos los años se sacrificaba un gran número de toros en el altar de Apolo. Todavía pueden verse las marcas en la piedra del anillo que se usaba para retener a los animales. Cerca del templo se descubrió un Apolo esculpido durante la época romana. Se considera un hallazgo arqueológico de suma importancia. Cuando la descubrieron, la estatua de Apolo estaba despedazada. Afortunadamente se encontraron casi todos los fragmentos y ahora está en el Museo Británico. El equipo extrapoló la apariencia de la estatua basándose en la reconstrucción parcial actual y la ubicó dentro del templo al ser la deidad patrona del lugar. El anfiteatro de Cirene está en el lugar conocido como terraza de Mirtousa, junto al santuario de Apolo. Se construyó encima de un viejo teatro en el siglo II. Se concibió como escenario, pero luego se convirtió en anfiteatro cuando la ciudad adoptó el gusto por los espectáculos de gladiadores. Había entradas en ambos extremos del anfiteatro. Las dos primeras gradas se sustituyeron por un muro para protegerse de los animales salvajes de la arena. El túnel que recorrían tanto bestias como gladiadores daba la vuelta a la arena, a diferencia del túnel del Coliseo de Roma, que estaba bajo el anfiteatro. En el sótano y los pasillos se alojaban los gladiadores y los animales y había elevadores que daban a las compuertas del centro de la arena. Como el teatro original estaba al borde del barranco, no se pudo hacer la ampliación en forma de círculo perfecto. En lugar de eso, tenía una forma ovalada debido a la unión entre los semicírculos. Esta disposición ofrecía una visibilidad excelente desde las gradas. El equipo decidió crear un teatro perfectamente circular por motivos técnicos y usó la estructura de un teatro romano como referencia. El equipo decidió crear un teatro perfecto. El equipo decidió crear un teatro perfecto. El equipo decidió crear un teatro perfecto. ¡Oh, Dios mío! No, no, no.